El potencial de lluvia para este fin de semana, mañana 40% en el día, 60 por la noche con la llegada del frente de forma ocasional, 50% el domingo en la mañana y luego baja 30%, incluso 20 de la tarde a la noche y luego 20% solamente de forma aislada el lunes, pero con el cielo nublado y ya el ambiente más frío, más ad hoc las temperaturas a esta época del año. Esta noche en Monterrey, atención, lluvia ocasional posible, mayormente nublado el cielo, estimando 21 grados con viento ligero y variable, ese 40% de probabilidad, mañana temprano las mínimas todavía entre los 16 y 18 grados, ambiente apenas fresco, 10 grados en Galeana, 11 en Doctor Arroyo por la tarde, un día más con temperaturas por encima de lo normal, todavía 26, 27 grados en China, en Linares y en Montemorelos, Anáhuac y Sabinas con 22, ya por la tarde ese frente va a comenzar a ingresar, desplazarse de norte a sur y el viento del norte va a estar soplando ya desde la misma tarde de mañana sábado, trayendo este cambio al menos en las temperaturas. Pronóstico para Monterrey, sábado mínima de 17, fresco con neblina, mayormente nublado, la probabilidad de lluvia solamente de un 20%, se va a 40%, sobre todo ya al finalizar la tarde, con nubosidad 24 la máxima, ya va a soplar viento del norte de 5 a 20 kilómetros por hora y en la noche sube a 60%, de manera le reitero ocasional, sin descartar precipitación algo fuerte, viento del norte el domingo 30% ya por la tarde y noche, pero vea, ambiente ligeramente a moderadamente frío, 15 con 11, lunes y martes con nubosidad variable, vea, las mínimas 7 a 8 grados y máxima solamente en los 12 y el miércoles tras iniciar en 9, parece que se quiere recuperar un poquito el nivel del mercurio, 16 con cielo medio nublado, quizá haya sol por la tarde, 20% la probabilidad de precipitación. Tenga un estupendo fin de semana, mucho ánimo, pásala muy bien.